¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? La violencia de género del Ministerio Público, por nuestra compañera Telma Fardín contra Juan D'Artes, dijo la actriz Laura Ascur. Después se mostró un video donde, entre lágrimas, la actriz hizo su denuncia. Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante, hasta que escuché a otra chica acusar a la misma persona. El mensaje de Telma continúa relatando, En 2009 estaba de gira Nicaragua con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Me tiró en la cama y me bajó el short. Yo seguía diciéndole que no. Le dije, Tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. D'Artes, de 56 años, reaccionó a la denuncia en Twitter y escribió. No es verdad lo que se dijo, por Dios. Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. Suscríbete para más noticias.